Dentro del marco que nos ofrece siempre Café Convertes Arte y Cultura hoy tengo el gusto de compartir esta mañana acá en Griñón, en Madrid con el artista plástico Pablo Rubén. Pablo, un gusto compartir esta mañana con vos acá en Café Convertes y sobre todo estar en compañía de tu obra. Buenos días, es un placer también para mí y sobre todo estar aquí en Griñón, que es mi ciudad, mi pueblo y en un espacio tan bonito como Café Convertes. Bueno, me gustaría que nos cuentes, que les cuentes a nuestra audiencia un poco de tu trayectoria y cómo te iniciaste en este recorrido, en esta búsqueda artística. Pues yo llevo, la verdad que llevo toda la vida pintando, desde bien pequeñito ya empecé ganando concursos y premios y la verdad que no he dejado nunca de pintar, entonces ha sido una evolución constante, un aprendizaje con diferentes maestros hasta llegar a ser profesional y dedicarme exclusivamente a la pintura y a la corela más concretamente. ¿Hay algún maestro en este recorrido que te haya marcado específicamente? Pues si tengo que decir uno, diría Joseph Svudvich, que es el número uno de la corela mundial ahora mismo. Él es croata pero vive en Australia y de vez en cuando venía aquí a España a dar cursos. Yo tuve la ocasión de estar una semana haciendo un curso con él y sin duda es el que creo que más me ha influenciado y luego también es el que más me ha gustado como maestro. Claro. La técnica de la acuarela es una de las técnicas más difíciles que hay dentro de la plástica por todo el desarrollo técnico que tiene que tener. Y vos haces una exposición, un desarrollo de la acuarela en todo tu proceso que es realmente magnífico, una imagen muy realista. Contanos un poco cómo es todo este proceso de trabajo, este proceso creativo tuyo. Yo me dedico específicamente al paisaje, adentro de todos los ámbitos que hay de la pintura. Estoy centrado desde hace muchos años solamente en paisajes de todo tipo. Tengo el trabajo dividido en dos partes. Uno sería el trabajo de estudio, que es el trabajo que realizo a partir de fotografías, de viajes, siempre trabajando con imágenes propias. Y luego la otra parte sería la pintura al aire libre, que es lo que hago los fines de semana durante las épocas de primavera, verano y otoño. Ahora ya se está terminando. Entonces los fines de semana lo que hago es pintar al aire libre en directo, participando en certámenes de pintura rápida, que se llaman, y resolviendo la obra en cuatro o cinco horas. Entonces son dos formas diferentes de trabajar y al mismo tiempo también complementarias. ¿Cuando trabajas en estudio, trabajas con imágenes que pueblan tu cabeza o trabajas sobre imágenes fotográficas? No, siempre sobre imágenes fotográficas. Siempre sobre imágenes concretas, sitios concretos y atmósferas reales. Yo siempre trato de captar el sitio, la luz que había en el momento, la época del año. Entonces siempre es un trabajo muy figurativo, muy realista. Y no hay nada de trabajo de imaginación. Lo que sí trabajo mucho es la fotografía antes de pintarla. Cambio la composición, con el Photoshop quito y pongo elementos. Entonces sí trabajo mucho la imagen. O sea, no es la imagen tal cual sale de la cámara, pero siempre es una imagen real. O sea, trabajas la imagen digital de esa foto y después la trasladas a la guarela. Exactamente. Ok. Antes de meternos en el proceso de tu obra, que me gustaría que nos cuentes un poco esta técnica de la acuarela, me gustaría que nos hables de estos concursos rápidos. ¿Por qué? A mí me sorprende que vos hablas tan naturalmente de concursos rápidos de acuarela y uno ve el trabajo tuyo y dice, ¿cómo se hace esto rápidamente? Sí. Pues igual, o sea, al final es muchas veces fruto de la experiencia, ¿no? Yo llevo 25 años participando en tratamientos de pintura rápida. Empecé con 18, tengo ahora 43. Entonces, pues justo 25 años yendo todos los fines de semana. Ha habido años que he llegado a hacer 60 concursos en un año. Entonces, a base de mucha práctica, el concurso llega por la mañana, sellas el bastidor, el lienzo, para que se vea que está en blanco, que no viene nada pintado. Luego tienes que buscar la ubicación, elegir el sitio, pintarlo y entregarlo para que un jurado lo evalúe y en el mismo día se da también el premio. O sea, es una maratón. Claro. Muy rápido. Aparte del consiguiente viaje, por ejemplo, este sábado me voy a alinares a Jaén, pues tengo que hacerme 300 kilómetros por la mañana para llegar al sitio y luego volver. O sea, que es una dedicación lo que requiere también la pintura rápida. Y has sido premiado y distinguido en varias oportunidades. Sí. De hecho, yo soy de los que más premios tienen en pintura rápida. Tengo cerca de 500 premios nacionales e internacionales porque también he competido en Francia e Inglaterra. Y este año, por ejemplo, llevo 25 premios en certamen de pintura rápida. Tremendo. O sea, luego aparte tengo los concursos más importantes como son el Retiro, el Capricho, el Castellar. Tengo en todos los cartones gordos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En todo se ha obtenido el primer premio. Estos premios, más allá del halago y la distinción, porque siempre son un mimo, ¿no? Y al trabajo de uno, estos premios, ¿qué significan en forma práctica y para vos en tu carrera? Pues, por un lado, es mi forma de trabajo. Es decir, mis ingresos durante el verano, que yo no doy clases de pintura, es mi forma de seguir viviendo del arte. Entonces, es parte de mi economía como artista. Y luego, por otro lado, también me sirve como investigación, como desarrollo, porque lo que puedes hacer en los concursos de pintura rápida es todo siempre mucho más rápido y es más experimental y sirve luego para aplicarlo a lo mejor a obras de estudio, a obras más calmadas, ¿no? Pintadas en sesiones diferentes. Y en este recorrido internacional que vos tenés con tu pintura y con tu trayectoria, ¿ves algunas diferencias en las tendencias de las artes en las distintas zonas o más o menos hay un nivel parejo? No, hay mucha diferencia. Por ejemplo, cuando voy a Francia, en Francia, a pesar de que ellos tuvieron la época del impresionismo y tuvieron unos pintores muy importantes dentro de la historia del arte, ahora mismo están como 40 o 50 años por detrás de nosotros. O sea, nosotros llevamos mucha ventaja en este tipo de pintura. Nosotros pintamos formatos de un metro por un metro, un metro y medio incluso, y ellos todavía andan pintando cuadros chiquititos, ellos necesitan tres días para hacer el cuadro y yo lo resuelvo en cuatro horas. Entonces, por ejemplo, como en Francia, con Estados Unidos pasa algo parecido. En Estados Unidos también he participado en algún concurso en Canadá y los formatos son pequeños y tienen un concepto diferente. En España tenemos el nivel más alto de pintura rápida de todo el mundo. O sea, el siguiente país podría ser Perú, casi en importancia. Y luego Estados Unidos, pero en España, de luego, de Europa, el número uno sin ninguna duda. Mirá vos, qué fantástico. Contanos, bueno, específicamente vamos a hablar un poco de esta obra, que es la que está viendo nuestra audiencia. Yo te preguntaba, sorprendido el otro día cuando trajiste la obra, si era tela. Sí, no, es papel. Es siempre la acuarela, los suyos pintarla sobre papel, aunque ahora mismo hay preparados para poder aplicar la acuarela en nuestro soporte, pero siempre los suyos que sea papel. Entonces, lo que hago es que es papel de rollo, papel del rollo trae 10 metros por 1,13, y lo que hago es que corto el papel, lo mojo, lo tenso sobre un bastidor de madera y trabajo como si fuera un lienzo. Entonces, es un papel muy grueso, un papel de 300 gramos, que me permite tensarlo con mucha fuerza. O sea que, perdóname, por debajo del papel no hay tela ni nada, es el papel directamente tensado. Es el papel sobre un contrachapado para que yo al pintarlo tenga también un soporte rígido detrás y no se hunda. Pero sí es el papel tensado. De hecho, yo este papel, si le quito las grapas, se queda la hoja suelta y se queda completamente estirado. Que es lo que hago muchas veces. Una vez que ya está el cuadro acabado, retiro el papel, el papel ya se enmarca con una trasera, un passepartout y un cristal en un marco normal, y este bastidor serviría para pintar otro cuadro más. ¿Cómo nace tu obra? ¿Cómo nace esta mancha? Tenés un boceto, bueno, nos hablabas de cómo digitalizabas la imagen, pero si estás en vivo, ¿partís de una mancha? ¿Partís del dibujo? Claro, en esos certámenes que son importantes, lo normal siempre es prepararlo un poquito antes. Si es en un sitio que está muy lejos, no puedo a lo mejor irme a Linares a prepararlo, pero si es en Madrid, Madrid lo conozco perfectamente y, de hecho, en ese concurso es la tercera vez que gano el primer premio. Entonces, ya tenía ya experiencias previas, es una zona muy limitada a la que tienes que pintar, porque solo se trata de pintar la ermita de San Antonio de la Florida, donde está enterrado Goya, y el entorno, o sea, que no hay tampoco muchas opciones. Entonces, yo ya tenía más o menos claro el enfoque que le iba a dar este año, porque había pintado otros años desde la otra orilla o había pintado el puente, entonces, pues, sabía dónde me iba a colocar ese día. Entonces, solamente era cuestión llegar y, dependiendo de cómo estuviera el día, pues, aplicar un tipo de colores o de luces. Y luego, pues, por ejemplo, el dos caballos es un elemento muy característico mío, que yo lo suelo incluir en muchos de los cuadros. Es como la marca personal. Claro. O sea, hay muchos cuadros en los míos en los que aparece en un título de dos caballos. Mirá vos, qué curioso. El coche no estaba ahí. Aparece. Aparece. El producto. Y vos, ¿la acuarela tiene algún tipo de técnica mixta aplicada o es acuarela pura en lo que desarrollas de tu trabajo? No, es acuarela pura al 90% y luego, o al 95%, y luego hay unos pequeños toquecitos de guas, de témpera, para iluminar algunos brillos, algunas luces. Entonces, no es una técnica pura. Yo no soy un pintor acuarelista purista, ¿no?, como son otros tradicionales. Yo empasto, yo meto colores opacos, incluso, pues, hay trazos de grafito por muchos sitios. Entonces, es casi toda acuarela menos unos pequeños golpecitos que están hechos con témpera blanca. ¿Trabajas con acuarela en pastilla, en pomo? No, en tubo. ¿En tubo? Sí, en tubo. Para formatos tan grandes, la pastilla sería muy incómodo para sacar toda la cantidad de pigmento que necesita. Entonces, yo trabajo con tubos. Con tubos para poder echar en pasta y para poder hacer una mancha de ese tamaño. Y después, en cuanto al acabado, ¿tiene algún tipo de protección, de barniz? No, la acuarela solamente necesita luego después un cristal delante, la única. Pero no tiene ningún, no necesita ningún fijador. Ni, ni, venden algunos sprays, pero tampoco, tampoco, yo creo que es muy recomendable echarle nada encima del papel. Claro. De la acuarela se mantiene, si el papel es bueno. Yo trabajo con papeles de 100% algodón, libres de ácido, entonces el papel es el papel de alta calidad. Ni se va a cambiar el color, ni va a haber ningún tipo de amarilleamiento, ni nada. Y hablabas de la publicación de un libro. Sí. De artista, de un libro de acuarelas. Sí, es el libro que he sacado recientemente, en septiembre salió a la venta. Y es un libro sobre la técnica de la acuarela, que lo he escrito y lo he ilustrado yo completamente. Y es de la editorial Anaya Turin y en él explico todo el proceso de la acuarela, bajo mi punto de vista siempre, bajo mi experiencia. Explicando todo, materiales, colores, composición y luego hay cuatro capítulos dedicados a la técnica en sí y otros cuatro capítulos dedicados más a paisajes concretos. Pues trabajo el paisaje industrial, el paisaje urbano, el paisaje de ríos y de lagos y luego por otro lado la fuente. O sea, está dividido para explicar cómo enfoco yo cada perspectiva y cómo elaboro cada una de las acuarelas. Qué lindo, un libro didáctico. Sí, es un libro didáctico, un libro para enseñar a pintar con acuarela, tanto para gente que no tiene ningún conocimiento como para gente iniciada. Y háblanos un poco de tu aspecto, de tu relación con la docencia. Pues la docencia, igual, ha ido siempre paralela a mi actividad. Llevo 20 años más o menos dando clases de dibujo-pintura. Igual, empecé siendo alumno, de hecho, aquí en Griñón, en la escuela municipal. Estuve yo con un profesor que se llamaba Antonio Vázquez, que ya no da clases aquí. Y luego después empecé en Carranque, que es el pueblo que está aquí al ladito. Y en Carranque estuve 14 años dando clase. Luego en UGENA también, otros 14 años. Luego he sido profesor en el Museo ABC de Madrid. Aparte, los fines de semana, cuando estoy fuera de época de concursos, también doy cursos intensivos de acuarela en el extranjero. Que ahora está todo parado, por causa de la pandemia. Pero vamos, justo antes de la pandemia, en el 2019, di un curso en Los Ángeles y di otro curso en Moscú. O sea, que he dado cursos en Seattle, en Vancouver, en Brasil, en Perú, en México. Es otra cosa que me gusta mucho. Yo disfruto enseñando y va siempre a la par. Y luego en mi academia, que está aquí en Griñón, pues también tengo clases de dibujo-pintura. Bueno, uno aprende mucho enseñando también. Sí, también. Muchísimo. De los alumnos... Porque tenés que investigar. Sí, sí, sí. Es siempre recíproco. Y luego, pues, es una cosa que me gusta. Hay pintores que pintan muy bien o que pintan mucho, pero no les gusta la docencia. En mi caso, pues, yo sí me gusta. Yo llevo 20 años dando clases. Claro. Tomás, ¿alumnos de todas las edades, con conocimiento previo? Eso no tiene importancia. No, da igual que no tenga conocimientos anteriores. Porque yo tengo en la academia, por ejemplo, aquí en Griñón, gente que empieza de cero y empieza dibujando y poco a poco van avanzando luego hacia las técnicas que ellos quieren. Porque yo enseño acuarela, óleo, acrílico. He pasado, antes de pintar acuarela, pues, he pintado acrílico, he pintado óleo, o sea, he pasado por todas las técnicas. Entonces, las enseño todas en la academia. Lo que no tengo ahora son niños. Antes, en otras épocas, sí he ha sido a clases igual en colegios. Aquí en el colegio las hay estudiando clases de extraescolares. Pero ahora, los niños, normalmente, los he dejado para centrarme más en el público más adulto. Dentro del lenguaje plástico hay dos elementos fundamentales, que son el color y la línea, ¿no? ¿Qué es lo que va definiendo en tu trabajo, en tu proceso creativo, estos dos elementos del lenguaje plástico? Pues, para mí la línea es muy importante. Yo, casi toda la... Salvo cuando hago, a lo mejor, paisaje un poquito más natural, como puede ser un río. A mí me gusta el paisaje lineal, me gusta la arquitectura urbana, me gusta mucho el paisaje industrial. Entonces, la línea recta, la estructura, a mí me apasiona. Entonces, todas mis obras tienen siempre muchos puntos de fuga, muchas líneas verticales. Entonces, intento si puedo siempre meter vehículos, o sea, cuanto más grande, mejor. O sea, pues se ha pintado helicópteros, se ha pintado buques, se ha pintado submarinos, todo tipo de aparatos, ¿no? De cacharros. Y luego, el color, quizás estaría en un plano un poquito más secundario. Creo que más importante que el color, a lo mejor, es los valores, ¿no? O las atmósferas. Aún así, yo también trato de que el color siempre sea real. Que no inventarme o no tener una paleta fija para todos los cuadros, sino que cada sitio requiere su ambiente y su fama de colores. Claro, cada espacio que vas pintando te va armando tu paleta, digamos. Sí, tengo unos colores fijos en la paleta, pero no tengo un modelo fijo. O sea, hay pintores, compañeros míos, que tienen los mismos colores y llevan toda la vida pintando con tres o cuatro colores. Y da igual que vayan a Cádiz o que vayan al País Vasco, que el cuadro siempre es del mismo color. Yo sí que varío en función del sitio donde estoy. Claro, porque aparte los cielos son distintos. Claro, sí, es diferente, ¿no? Porque son formas diferentes de enfocar el tema de la pintura. Ahí, hablando de la luz y de los cielos, ¿hay algún horario o alguna luz en especial en el día que a vos te ayude en tu labor? Siempre la luz de primera hora de la mañana, pues para mí yo creo que es la mejor, ¿no? Porque es cuando comienza el día, es cuando las sombras están más rasantes, más horizontales y cuando están más bonitas, ¿no? Los tonos. A medida que se levanta el sol, las luces empiezan a ser más verticales y menos interesantes. Entonces, la de primera hora siempre suele ser, para mí, la mejor. O la de última hora, pues también pasa que en última hora siempre es más difícil pintar al aire libre porque se acaba el día. Entonces, si empiezas con una luz de primera hora, luego puedes acabar el cuadro. Si empiezas con una luz de última hora, se está hace de noche y es complicado a veces. Claro. Aparte, esta luz te va modificando los colores también, ¿no? Exactamente. Yo me suelo quedar con la luz de cuando llego al sitio, o sea, siempre con la luz de las ocho o las nueve de la mañana. ¿Y qué le pasa a Pablo Rubén emocionalmente cuando está frente a su obra? Pues hay sitios en los que yo disfruto más y otros disfruto menos, ¿no? ¿Te peleas con la...? No, con el cuadro no me peleas, pero con el entorno a veces sí. Entonces, evidentemente, siempre es mucho más cómodo pintar en un paraje natural, en un sitio tranquilo, que en una ciudad, ¿no? Pintar aquí, por ejemplo, es muy incómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico, mucho ruido, gente que pasa y que muchas veces le estorbas y te consideran casi un incordio, ¿no? Entonces, pintar en la ciudad es bonito, pero muy incómodo. Entonces, yo prefiero siempre pintar en las afueras, en ríos, lagos o los exteriores. Cuando veo los concursos, normalmente busco localizaciones exteriores. Bueno, ahora se va a poder estar en contacto con vos a través de Café Convertes. ¿De qué otras maneras la gente puede estar en contacto con tu obra? Pues al final está todo, yo creo que aquí basado en Griñón. En Griñón tengo mi estudio y mi academia. Ahora también tengo a Café Convertes, que es un espacio espectacular para ver la obra y disfrutarla. Y luego, pues directamente a través de mi Instagram o mi Facebook, las redes sociales también las más tengo bastante activas y todo el mundo que me escribe le contesto y le comento lo que necesite. O sea que es Pablo Rubén, Watercolors es el Instagram y el Facebook es igual, es Pablo Rubén. Es muy fácil, por el nombre, es muy fácil encontrar. Bueno, así que a partir de ahora podrán tomar contacto acá con tu obra también en Café Convertes y con tu obra literaria también, que es tan didáctica. Me parece muy interesante porque siempre los libros de artistas están basados específicamente en su obra, pero que hace una didáctica me parece esencial, sobre todo de la acuarela. Sí, es un proyecto que tenía yo muchas ganas de hacer y llevaba mucho tiempo detrás de él y pues también, gracias, no sé si gracias, pero por causa de la pandemia pues he tenido más tiempo para escribir, que es lo que me faltaba porque las ilustraciones y las imágenes eran los cuadros que ya estaban pintados y he tenido que añadir poca cosa. Lo que me hacía faltar era todo el texto, entonces como he tenido más tiempo he podido desarrollarlo. Ese sería el libro didáctico. Luego tengo los otros libros de Anaya, que son de acuarelas de viaje, que en ese caso solamente yo hago las ilustraciones y el texto lo hace un escritor. Mirá, acuarelas de viaje, casi un libro de poesía, ¿no? Por el título. Mirá qué interesante. Claro, pues acuarelas de viaje igual son libros, son guías de viaje, pero no al estilo tradicional, ¿no? Son rincones muy seleccionados de la ciudad, aparte siempre de los principales, y luego están todos ilustrados cada uno con acuarela mía. Entonces, el primer libro fue Lisboa, el segundo ha sido Florencia y ahora estoy trabajando en el de los jardines de Madrid. Entonces, en cada libro hay 100 acuarelas de la ciudad concreta. He tenido que ir a las ciudades a hacer fotografías, a documentarme, a trabajar y luego a trasladarlo al papel. Pablo Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu técnica, tu sensibilidad y tu labor tan hermosa realmente. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y espero que nos sigamos viendo por aquí con mucha más cantidad de obras. Pero, cómo no, así será. Muy bien. Gracias. Gracias.